¡Gracias! 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 Aquí está el aire, chicos. Aquí está el aire. Ustedes, ¿qué es lo que hablábamos? ¿Qué es lo que hablábamos? Claro, es muy bien. Estamos enteros. Muchas personas lo que hablábamos a ser muy interaccionadas, ¿no? ¿Dónde están las chicas son gritando? ¿Les gustaría ir a lo que decían más? Sí. Ok. Pero, ¿te gustaría cantar un poquito más? La canción que viene a la sonida. Esta es tu noche. Corta venas. Ok. Corta venas. Pásenla y por favor, el otro micro, con la traducción, por favor, ¿dónde está? Raya. Vamos a cantar que con esta canción yo me despido porque tengo que meter en la casa. Me espera un largo viaje. Estamos muy contentos de estar aquí junto a Preci y Cintia. Muchas gracias. Preci. Preci. Preci, Preci. 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau Chau